2016-02-13-14 When I start a new voice recording, I like to think of a video design thumbnail. When I start a new recording, I like to think of a design for the video assembly. And if no image comes to my mind, I like to... Write with big letters, a word or a hashtag. Y cuando ninguna imagen viene a mi mente, me gusta escribir con letras grandes una palabra o un hashtag. Esta vez estoy pensando en la palabra tabú. Ya conoces el significado normal de la palabra, ¿verdad? Some days ago, I made a video with that big hashtag, secret love, cat and dog, cryptocurrency and flat earth. Hace unos días hice un video cortito con el hashtag grande secret love que quiere decir amor secreto, gato y perro, criptomoneda y tierra plana. Hashtag letstalkfe. So these are two topics many people talk about, but separately. Not mixing these two topics together like me. Hay mucha gente que hablan sobre estos temas por separados, pero no como yo que me gusta mezclar estos dos temas. That's why I'm more or less, I think I'm the creator of that hashtag flat earth coin, hashtag flat earth coin written together. At least at Twitter, I think I'm the first one. On my Twitter account, flat earth coin. On my Twitter account, flat earth coin. Let's talk FA plus music. Por eso estoy tan apasionada sobre ese tema escrito juntos, hashtag flat earth coin. O también tierra plana coin escrito juntos. Me parece que yo soy la primera que lo escribió en Twitter y también YouTube. Me parece que soy la primera que hizo videos promocionándola esa idea. I made a video too explaining my favorite search and YouTube type in the three words Bitcoin, flat earth, almost only my videos. También hice ese video de filtro de YouTube. También hice ese video de filtro de YouTube con esas tres palabras. Bueno, en este caso en español. Bitcoin en tierra plana. Claro, en español siempre menos resultados que en inglés. Pero bueno, casi siempre, de todas formas, casi siempre solo mis videos. Y tuve una conversación corta en Twitter con un chico que tiene el nombre Stinky Cash. Y tuve una conversación corta en YouTube. Hizo muchos videos sobre tierra plana. Pero... ... 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 pero él parece que está súper alérgico alérgico contra la idea de moneda digital cripto moneda tierra plana con combinando estos dos temas i wrote back to him that my videos not bullshit my video is a challenge for you to create a video response yo le contesté mira el video no es mierda es un reto para ti para crear una respuesta en video so he answered no thanks i even don't know you el contesto no gracias yo no te conozco i'm a woman what do you want if i show my face if i take my clothes off i would show my face much more i'm i'm already very allergic that almost always men come to my door without invitation and start screaming and banging on my door ya sin sin enseñar casi nunca enseñar mi cara en los vídeos ya estoy súper alérgica que a que vienen hombres casi siempre hombres solo a sin inundación delante de mi puerta empezar a gritar y dar golpes en mi puerta joder maybe i should always change place so nobody knows where i am anyway i like to write in my location i'm location international cat station parody of iss international space station de toda forma me escribir me gusta escribir en ubicación por ejemplo twitter international cat station estación hola estación internacional de gatos parodía a la internacional de estación internacional de espacio